En el primero de mayo, detrás de la droguería del señor Domingo, el bolso contiene documentación únicamente y exclusivamente médica de Bucaramanga, porque yo los médicos todos los me valoran, los médicos son de Bucaramanga. Tenía que reclamar unos medicamentos hoy para mi corazón, y no los he podido reclamar por motivo de haberse olvidado el bolso. Quien lo tenga, que haga el favor, que se digne el corazón, y me lo haga llegar al... Ahí hay números telefónicos míos, en todos los documentos hay números telefónicos míos. El número mío es 310-6090-122, o que me lo haga llegar al barrio Ulises de Acapulco, Lote 91, Sector Nariño. De todas maneras, le agradezco inmensamente el que tenga ese bolso y me lo devuelva. Gracias.